haciendo el programa de forma remota, un hechizo que quebraremos al menos el próximo sábado que estaremos en el Teatro de Roma de Avellaneda, las entradas para ese evento están agotadas, pero seguramente habrá más presencialidad con protocolo en muy poco tiempo, ya les diremos. Muy bien, bien. Hablaremos hoy del misterio del Sar Alejandro. Bueno, hemos hablado hace poquito de Alejandro I de Rusia, Alejandro Pavlovich, Pavlovich porque era hijo de Pablo. Contábamos, se acuerda, que en medio se había enamorado de Josefina, la mujer de Napoleón. Sí, y que tenía facha el tipo. Sí, que tenía muchas fachas, sí, pero que finalmente se enamoró más todavía de la hija de Josefina. Sí, señor. Hortensia, la hija que había tenido Josefina, con el finado Boarné, ya que Napoleón fue su segundo esposo y no le dio hijos a él. Bueno, habíamos contado que en virtud de este pequeño afer, Josefina se pilló un refrio que le costó la vida. Y que, bueno, contamos las aventuras de Alejandro en París. Sí. De Alejandro I de Rusia. Hoy contaremos una historia mucho más profunda, conmovedora y misteriosa. Pushkin, impresionado por este asunto que vamos a contar, escribió. También lo hizo Tolstoy, años después de estos acontecimientos. Sabemos que el zar Alejandro I era un hombre supersticioso. Esto no se dijo tanto el otro día. Algunos dudaban de su cordura, de tan supersticioso que era. Y pensaban que había heredado la locura de su padre, Pablo I, que estaba re loco. Entre los que pensaban eso, estaban Lord Walpole, que era el embajador inglés en San Petersburgo, Metternich, el canciller, y hasta el propio Napoleón, que había sido, no digamos su amigo, sino más bien su enemigo, pero que lo conocía bien. Alejandro prestaba atención a los profetas. El príncipe Golitsin, ministro de Asuntos Religiosos, promovía cualquier secta de moda. Hemos contado que Alejandro se reunía con los Dujo Bors, o con los Escopizzi o Castrati. Lo había impresionado particularmente Caterina Tatarinova, jefa de una comunidad de danzarines extáticos. Digo extáticos, digo extáticos con X, ya que los bailarines extáticos con S, no tienen muy buena prensa. Caterina giraba como un trompo, si me permite la expresión, vestida con una camisa blanca transparente. Y después lanzaba a gritos sus profecías al zar de Rusia. Y Alejandro, que era un hábito lector de la Biblia, le pedía a Caterina que explicara el significado esotérico de distintos pasajes. A ver, dice, explícame este. Sí. Uno que lo impresionó mucho al leer el Apocalipsis, mientras esperaba el desenlace de los Cien Días, los Cien Días, aquellos Cien Días durante los cuales Napoleón había recuperado el poder. Bueno, en ese entonces lo obsesionaba este versículo. Y entonces apareció una gran mujer, maravilla del cielo, una mujer revestida de sol. Para suerte del zar, esa enviada se presentó en su cuartel general en 1815. Era Madame Crudenert, que se había vuelto mística cuando en una oportunidad rezó para que un seductor dejara de molestarla y obtuvo un resultado extraordinario. El tipo se cayó al suelo repentinamente muerto. ¡Oh, bueno! Había un tipo que la estaba, digamos, siguiendo. Sí. Y le decía, qué sé yo, cosas desagradables. Y ella rezó para que el tipo no la molestara más. Y lo mató. Y el punto cayó redondo. ¡Qué poder! Y entonces la mina se volvió mística. Madame Crudenert profetizaba. Decía que Alejandro era el elegido de Dios. Y él la recibió encantado. Y cuando el zar viajó a París, como hemos contado el otro día, ella lo siguió. Y se instaló en una casa vecina a la residencia de Alejandro. Y el zar hizo un orificio en la pared. Y así ambos realizaban sesiones nocturnas de oración. Rezaban los dos, cada uno ocupando su lado del agujero. Bien. Avancemos algunos años. Ubiquémonos en octubre del año 1825. Por esos días, el zar estaba en Sebastopol. Una noche, particularmente fría, salió a dar un paseo. Marchó hasta el monasterio de San Jorge para efectuar sus rezos. Salió con su uniforme de verano también. Y se pescó unas fiebres que lo postraron. Durante su enfermedad tuvo algunas conversaciones con los íntimos. A su esposa, la zarina Elizabeth, le dijo que odiaba la corte. A su hermano, el duque Nicolás, le dijo que tenía intenciones de abdicar. El zar, aseguraba que no estaba satisfecho con su posición, que era demasiado brillante para su carácter. Algunos dicen que durante esas reuniones se diseñó un plan secreto entre el zar y su hermano Nicolás. Allá, el 17 de noviembre de 1825, el zar estaba tan mal que algunos consideraron que era tiempo de que se le administraran los óleos sagrados. Volkowski, príncipe amigo de Alejandro, que podría bien ser el príncipe Andrei de la guerra y la paz, de Tolstoy, ¿no? La que hablamos, que era el príncipe Volkowski, Andrei Volkowski. Con su papá, estaba el padre, el viejo Volkowski, y el heroico hijo, el heroico y joven hijo, el príncipe Andrei. Bueno, Volkowski, calculo que será Andrei o será otro, exigió a los médicos que abandonaran la habitación del zar. Y argumentó que la amistad era un remedio superior a cualquier prescripción. Y se metió a él. Y a los dos días, el zar murió. Tenía 48 años. Comenzó entonces un asunto que conmovió al mundo. Para algunos, Alejandro no había muerto, sino que lo había previsto todo para poder abandonar el poder, para terminar sus días de incógnito, llevando una vida de eremita a zeta. Eso supuestamente debían saberlo su hermano Nicolás y el príncipe Volkowski, que hizo todo para que incluso la zarina se alejara de su esposo en el momento de la supuesta muerte. Según el rito ortodoxo, el sarcófago del zar debía quedar abierto siempre. El de Alejandro, en la catedral de Caganrock, estuvo abierto durante más de un mes hasta su traslado al Kremlin. Pero alguien se había tomado el trabajo de cubrir con un velo el rostro del muerto, contrariando la tradición. A la emperatriz, que le suplicó a Volkowski que permitiera que ella misma pudiera ver a su marido por última vez, el príncipe le respondió que no era conveniente, porque podría horrorizarse. Bueno, lo que todos pensaron es que aquel cuerpo era el de otro hombre. El 28 de diciembre de 1825, un cortejo fúnebre marchó hacia el Kremlin. Dice el cronista que en las ciudades que atravesó el cortejo, la gente se asombraba de no poder ver el cuerpo del zar, que iba siempre oculto. El sarcófago estuvo algún tiempo en la capilla palatina del Kremlin, y recién el 3 de marzo de 1826, el supuesto cuerpo de San Alejandro fue enterrado. Con Alejandro oficialmente enterrado y sin heredero, el trono debía pasar a su hermano Constantín, que era virrey en Polonia. Y Constantín no quiso semejante honor. Y entonces le tocó al tercer hijo de Pablo I, que fue Nicolás I. Diez años más tarde, en 1836, en los alrededores de la pequeña ciudad de Krasnoufimsk, un hombre con aspecto de staretz, es decir, de monje, monje ortodoxo, fue detenido por vagabundeo. Cabalgaba, sin embargo, un caballo de raza. Se le preguntó de dónde lo había sacado, porque era un caballo, como no había otro igual, en cientos de kilómetros a la redonda. Y el hombre, que dijo llamarse Fedor Kuzmich, no respondió. Le dieron algunos latigazos, lo mandaron al calabozo. Y curiosamente, desde altísimas esferas, se envió una esquela en la que se ordenaba a las autoridades que no maltrataran más a Fedor y que lo enviaran a donde él quisiera. Fedor Kuzmich, que solo dijo querer mortificarse, pidió ser enviado junto con otros presos a Siberia. Allí lo obligaron a trabajar en una destilería donde, vaya uno a saber por qué, se lo eximió de las faenas demasiado pesadas. Como si las órdenes hubieran venido desde arriba. Fue en Siberia, en donde comenzó a gestarse el mito o a saberse la verdad. Nadie lo ha resuelto. Muchos presidiarios veneraron a Fedor. Lo creían un patriarca. Algunos que habían tenido la suerte de ver al zar, festejaban su parecido notable con Alejandro I. Fedor negaba cualquier vínculo. Cuando salió de Siberia, Fedor pasó a vivir en el pueblo de Krasnoretschenk, en un lugar muy desagradable también. Los agujeros de su cabaña estaban tapados con íconos de la Virgen y de San Alejandro Nevsky. Tenía dos sillas frente a una mesa y en ella siempre había una comida servida en vano, porque Fedor decía que esperaba que se le presentara a Jesucristo para comer con él. Algunos decían que aquel Stález obraba milagros. Constantemente llegaban visitantes, muchos de ellos ilustres. Uno, allá por 1850, fue el joven conde León Tolstoy, recién citado. Fue entre los vecinos, ni siquiera a instancias del pueblo de Fedor, que se supuso que en realidad este hombre era Alejandro I. Algunas conjeturas. El zar escuchaba bastante mal con su oído izquierdo. Parece que un disparo de cañón lo había dejado medio sordo. Fedor Kuzmich padecía la misma sordera. Cuando Alejandro hablaba de pie, se ponía, ponía la palma de su mano en el cinturón. Sí. O en el borde de su túnica. O en el borde de su túnica. Gesto idéntico en el Stález. El 20 de enero de 1864, 39 años después de la muerte de Alejandro, cuando Fedor agonizaba, varios adeptos a la creencia de que se trataba del zar, le preguntaron cuál era su verdadero nombre. Y él respondió, Dios lo sabe. Al rato murió. Algunos historiadores han asegurado que en el momento en que se colocó el cuerpo de Fedor en el ataúd, se descubrió entre sus ropas el acta original de casamiento de Alejandro I con Elizabeth Alexevna. Sus restos fueron inhumados en el monasterio San Alexis, en Tomsk. Torto y a la muerte del Stález, escribió, aunque se demuestre históricamente la imposibilidad de una identidad entre Alejandro I. Kuzmich, la leyenda permanecerá con toda su belleza y con toda su verdad. Esta es la historia. Qué bárbaro. No se supo nunca. No se supo nunca. No se supo nunca. Vamos a ilustrar este cuentito, este relato, tan divertido, porque tiene su gracia, y tan misterioso también. Sí. Con la canción que se llama Será Él. Y pregunta, ¿Será Él? Es una canción que canta Alberto Merlo. ? La canción que canta